¡Suscríbete al canal! Bien jugado, Capitana. Me has pillado. No te hagas ilusiones. Busco al pez gordo. A tu amiguita. Graves, es demasiado listo como para caer en tu trampa. No es tan estúpido como para flotarse aquí. ¡Suéltalo y nadie saldrá herido! ¡Maldición! Siempre ha tenido mucha suerte. ¿Tú crees? ¡Olvídate! ¡Aquí tienes, hermano! Gracias, compañero. Me toca. Muy bien, Miss Fortune. Quietecito. No causes más problemas. Vale, vosotros ganáis. ¿Quién se queda a mi recompensa? Bueno, nosotros siempre vamos al 50%. No, no. 70-30. ¿Pero de qué estás hablando? No es momento de... Te acabo de salvar la vida, así que yo me llevo más. Te tenía colgando como un jamón. A esto lo llamas... Te estás metiendo el codo en la boca. No es mi codo. Para de moverte. ¡Ocupas mucho espacio! ¿Qué ha sido eso? Dos por uno. Como prometí. Muy bien. Tu contramaestra. Oh, gracias, capitana. Tienes suerte de caerme bien. Servirán de sacrificio para las bestias de las profundidades. Preparaos para mil años de sufrimiento. Espera un momento. ¿Mil años ha dicho? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Verás, yo soy demasiado joven y apuesto para morir. A mí me quedan como 20 años, como mucho, y no quiero... Tranquilos. Nos queda un as en la manga. Vámonos antes de que la cosa empeore. Parece que los vientos de aguas estancadas soplan a nuestro favor. Larguémonos de aquí. Hasta nunca, bruja marina. Mi sacrificio. Búscate a otro para alimentar a tus bestias. Cogedlos. A ver si los atrapas, pescadillas. No. Otro bonito día en aguas estancadas. Y que lo digas. ¡Suscríbete al canal!